El primero en comparecer fue el periodista de origen alemán Paolo Luwers, quien aceptó haberse reunido en varias ocasiones con líderes de pandillas para mediar sobre los resultados en las elecciones del 2014. ¿Quiénes eran? Era por parte de los de la MS, el señor Marvin Ramos Quintanilla, viva. Y otro que solamente lo conozco como Rubén. Era por parte de los 18 revolucionarios, el señor Carlos Eduardo Burgos con el Sollón y Monalo. Y uno que solamente conozco con el nombre de Pila Chori, que tengo entendido que murió en un enfrentamiento en planes de renderos y por parte del 18 Sur, era uno que se llamaba José, creo. No sé si fue su nombre propio, que le decían cejas, que murió en un atentado contra él en el 2014, en las sacanillas de la ex embajada americana, y el segundo de esta fracción, no me recuerdo el nombre. Reconoció que sostuvo una reunión solo después de la primera vuelta de las elecciones en el 2014 cuando los candidatos que peleaban la presidencia del país eran Salvador Sánchez Serén por el FMLN y Norman Quijano por ARENA. Lo que se habló en esa reunión, que fue una de las, casi las últimas que yo tuve con estos personeros, fue una discusión muy controversial donde yo les exigía de dejar de meterse en las elecciones, que obviamente lo habían hecho a favor del FMLN en la primera ronda. Esto queda ampliamente... Perdón, perdón, ¿y quién le dijo a usted? Disculpe, disculpe, estoy contestando. Entonces, el propósito mío de esa reunión era convencerlos que dejen de intervenir, que dejen de manipular, que dejen de ejercer presión sobre la población en los barrios donde ellos tienen influencia, sino que dejen a la gente elegir libremente. Declaró que su acercamiento con las pandillas inició realizando investigaciones sobre las pandillas y que posteriormente eran pagadas por el periódico El Diario de Hoy. Yo estaba enojadísimo de haberme dado cuenta que los pandilleros habían hecho tratos con el FMLN y estaban tratando de hacer tratos con ARENA. Yo estaba en contra de esto, expresé esto a ellos en esa reunión y esto era todo lo que pasó en esa reunión. Entonces, usted estaba enojado porque las pandillas habían pactado con el FMLN. No, 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 no. Eso es lo que acaba de decir, que usted estaba molesto porque las pandillas habían favorecido al FMLN y usted fue por voluntad propia a sentarse con ellos y a pedirles que dejaran de intrometerse en las elecciones. Diputado, deje de manipular. Eso es lo que usted acaba de decir hace un instante, que estaba molesto porque las pandillas habían favorecido al FMLN. Yo dije que estaba enojado con ellos, que habían hecho, tratado de hacer hechos pactos, o no sé si los funcionaron, con el FMLN y que iban a hacer lo mismo con el FMLN. ¿Y cómo se enteró usted de que hacían estos pactos con el FMLN? Ellos mismos me lo contaron. Por la tarde compareció el exdiputado de ARENA, Ernesto Angulo. En San Salvador, para TVO Noticias, Alex Landa Verde. Gracias. 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 Gracias.